No sé cuántas veces me han tachado de la lista y me han dado por muerto. Así que esto, esto no es nada nuevo. Caza recompensas. Llevo 10 años tras Riddick. Es el hombre más peligroso al que hemos buscado. Han doblado su precio. Vengo a llevarme tu cabeza en una caja. ¡Aquí! Por eso de nuevo vais a pagar con sangre. Es un hombre que ve en la oscuridad. Cuidado con los ataques por sorpresa. ¿Qué es eso? ¡Riddick! Uno menos. Tres menos. ¿Sabéis cómo terminará esto? ¡Otra vez! Sujetadle. ¿Qué está pasando? Ya no hay tiempo. Sí, vamos a soltarle. ¡No! 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 No os asusta la oscuridad, ¿verdad?